Es la una de la tarde con 34 minutos. Tengo la línea telefónica y se lo agradezco mucho a Antonio Carrillo. Él es el director general de Mexiquen. Vamos a hablar con él sobre la explosión ocurrida en el complejo petroquímico de Pajaritos. ¿Cómo le va, Antonio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, cuéntenos, por favor, denos a conocer las cifras más recientes de lo que ha sucedido ahí en el complejo de Pajaritos, en la planta Clorados 3. Sí, bueno, lo primero es compartir contigo y con todo tu auditorio lo concernados que estamos como organización por este evento tan lamentable que sucedió y que estamos absolutamente comprometidos con llegar al fondo del asunto y ver qué pasó. Hasta el momento tenemos 32 fallecidos, creemos que es el número final. ¿Y por qué lo creemos? Porque toda la gente que estaba dentro del complejo ya ha sido contactada, identificada, y entonces nos da mucha seguridad de que ya no hay más fallecidos. O sea, no hay desaparecidos, digamos. No hay desaparecidos. Ese era uno de los grandes temas que nos trajo muy preocupados durante los primeros días porque, como he comentado en otros medios, la mayor parte de estos trabajadores fallecidos no son... Ninguno de los fallecidos es ni empleado de Pemex ni de Petroquímica Mexicana de Vinilo. Son trabajadores de otras empresas que estaban haciendo trabajos en el complejo. Entonces, nos fue difícil encontrar la información, pero finalmente todos están, digamos, encontrados, sabemos dónde están. Ahora, nada más déjenme preguntarle esto. Al escuchar esta información, habrá a lo mejor quien piense, y no me gustaría que quedara esa impresión, de que al decir no eran trabajadores nuestros, la empresa estaría, pues, digamos, eludiendo algún tipo de responsabilidad laboral. Me gustaría preguntarle que fuéramos específicos en este asunto. De ninguna manera. Nosotros vamos a aceptar la responsabilidad y vamos a tomar las medidas y planeamos las indemnificaciones. Y cuando me refiero, estoy hablando a nombre de Petroquímica Mexicana de Vinilo, que es la empresa que es la dueña de la planta que tuvo la explosión. La empresa asumirá todas sus responsabilidades independientemente de para quién trabajaran los trabajadores, ¿no? Sí. No es eso, de ninguna manera estamos haciendo eso. Y de esos 32 trabajadores, dos trabajadores faltan por identificar. Tenemos dos familias buscando trabajadores y tenemos dos cuerpos que no han sido identificados. Esos son los últimos dos. De acuerdo. Supongo que si fuera uno solo, pues, sería un poco más fácil de resolver, pero habiendo dos, pues, hay que ser muy precisos en las pruebas de ADN para saber qué cuerpo entregarle a qué familia. Mira, realmente de los dos cuerpos, el forense local ya tiene suficientes elementos para decir que es uno de ellos, pero la familia prefirió esperar y respetamos su decisión a las pruebas de ADN. Entonces, creemos que tenemos bastante seguridad de uno y obviamente eso nos deja el otro, que nos debe ser bastante seguro, que es la otra persona. Bueno, no sé si es pronto, no sé si ya comenzaron con la tarea de investigar exactamente qué fue lo que ocurrió ahí, si se trató de una fuga. Ya dijeron ustedes, lo comentamos hace un momento, que no había habido una fuga anteriormente en esta planta. Yo comenté que esta duda había surgido a raíz de las declaraciones de algunos familiares en el sentido de que los trabajadores, algunos de los trabajadores fallecidos, habían dicho que olía a gas, así lo dijeron en la planta en días anteriores. Pero cuéntenos qué tipo de evaluaciones, qué tipo de investigación han hecho por parte de la empresa para saber qué fue lo que ocurrió. Mira, creo que es muy buena tu pregunta, porque creo que vale la pena comentarte la estructura. La estructura es una sociedad en la que el Mexiquem tiene el 56% y Pemex el 44%. Yo, como director general de Mexiquem, que es uno de los dos socios y miembro del consejo de esta empresa petroquímica mexicana de vinilos, te quiero decir que yo no opero esa planta directamente, pero sí soy consejero y soy el director de Mexiquem, y mi primer interés es llegar al fondo de esto. No vamos a dejar ninguna línea de investigación abierta, vamos a llegar hasta el fondo y obviamente yo no tengo ninguna información de que haya habido una fuga, pero no se va a dejar eso sin investigar. Si hubo una fuga tendrá que haber consecuencias sobre eso, pero vamos a investigarlo porque creo que es una línea de las importantes. Por otro lado, te comento que va a haber peritos internacionales investigando esto y ahorita que ya tenemos todos los cuerpos rescatados, creo que es el siguiente paso que hay que hacer. Lo primero que nos abocamos es a las víctimas. Teníamos cuerpos que sabíamos que estaban dentro del complejo, gracias al apoyo del gobierno estatal y de Pemex, sobre todo, que se consiguieron las unidades caninas y durante el fin de semana estuvieron trabajando y ya encontramos los cuerpos que se pudieron sacar y ahora es momento de irnos a la investigación. Bueno, me decía respecto de la operación de la planta, para quien no lo supiera, ¿cómo podríamos explicarla? Es una asociación entre Pemex y Mexiquem, pero ¿quién era el encargado de operar esta instalación? Hay un director general de esa empresa y hay un director de finanzas y hay una estructura administrativa debajo de esa, y hay un consejo de administración en el que participamos Pemex y Mexiquem. Sí, entonces era una operación conjunta. Era una operación conjunta en la que el director general lo nombró Mexiquem y el director de finanzas lo nombró Pemex. Ah, de acuerdo. Bueno, para que quedara eso claro, ¿hubo un descenso en el valor de las acciones de Mexiquem? Es probable que esto tenga que ver con los hechos, pero ¿qué me puede comentar al respecto? Pues sí, normalmente cuando hay estos hechos se genera mucha incertidumbre y se generan a veces, digamos, reacciones muy grandes. Yo te puedo decir ahorita, el año pasado, esta operación petroquímica mexicana de vinilo fue alrededor del 1,5% de las ventas de Mexiquem y alrededor del 4,5% de nuestro Evita. Entonces, es importante, pero no es una parte enorme de Mexiquem. Como sabes, somos una empresa global y dada esa circunstancia es por la cual queremos llegar al fondo de esta investigación, dado nuestra presencia global. Tenemos que cuidar sobre todo la reputación de la empresa. Muy bien. Yo estoy seguro que usted lo sabe. Cuando hace 10 años ocurrió la explosión en pasta de conchos en la mina, que es totalmente otra industria, yo lo sé, pero ahí quedó la impresión de que la empresa no había sido muy sensible con los trabajadores. Es decir, empresas a las que les ocurre este tipo de cosas tienen la primera carga de la prueba de la responsabilidad de los hechos ocurridos y también son los primeros a los que se ve por parte de la opinión pública, por parte de organizaciones sociales, como las responsables de cumplirle a los trabajadores. Usted me dijo que van a asumir todas las responsabilidades, pero bueno, en esta cuestión de la imagen de la empresa, de la responsabilidad con los trabajadores, ¿cómo se sienten ustedes? Mira, yo creo que desde el primer momento, desde las primeras horas, tanto yo como representante de Mexiquem, como el director general de TEMEX, estuvimos ahí en la planta desde la primera noche hasta muy tarde. Al día siguiente el presidente del Consejo de Mexiquem, Juan Pablo del Valle, llegó a la planta y estuvo ahí hasta el fin de semana. Entonces, hemos estado personalmente involucrados, no hemos visto esto como un problema lejano, hemos estado con las familias y aunque, como decía, desgraciadamente no son trabajadores, desgraciadamente porque no tenía yo la información, no teníamos suficiente información al momento de llegar ahí, porque no teníamos acceso a quienes eran estos trabajadores y no son trabajadores de la empresa, aún así hemos estado presentes hoy con la gente que está en hospitales, tenemos representantes de Mexiquem en cada uno de los hospitales, hemos estado con las familias y vamos a seguir pendientes, presentes y sobre todo haciendo de este momento menos difícil para estas, que ya es de por sí muy difícil para estas familias, lo menos difícil posible. Entonces, creo que como empresa, yo diría que en un principio, sobre todo con la gente de hospitales, nos costó trabajo, nos costó trabajo porque no sabíamos los nombres, no sabíamos en qué hospitales estaban, pero conforme fue llegando la información, fuimos tomando las riendas y creo que poco a poco está mejorando y ahorita me siento bastante mejor de que tenemos una visión clara de cómo están. Pero, te repito, lo más importante para mí es la reputación de esta empresa, es una gran empresa y que tenemos que estar totalmente apegados con la sociedad y con los trabajadores que tuvieron este muy desafortunado accidente. Dos preguntas más, ¿qué tipo de inversiones se había hecho en la empresa? Hay muchas preguntas respecto del mantenimiento, usted lo sabe, pero cuéntenos un poco la historia de esta planta desde que ustedes han estado involucradas en ella, ¿qué tipo de inversiones se han hecho ahí? Sí, mira, es una planta que tiene dos... La empresa petroquímica mexicana de vinilos tiene tres plantas. Una era de Mexiquem, bueno... Sí, sí, lo escucho, lo escucho, sí. Una era de Mexiquem, que produce cloroizosa, y dos plantas dentro del complejo pajaritos, una que produce etileno y esta que producía monómero de vinil. La inversión que se ha hecho se empezó a hacer desde 2013. El día que firmamos el contrato de inversión, se le hizo un depósito por parte de Mexiquem, como parte de nuestra aportación a la sociedad, de 210 millones de dólares, y esos 210 millones de dólares se estaban destinando a la modernización de esa planta y a la actualización de los procesos a llevarlos a clase mundial. ¿Por qué íbamos todavía en eso? Ya van dos años y medio. Bueno, porque se tuvo que hacer la ingeniería, se tuvieron que hacer todos los diseños de los procesos, etc. Y llevábamos invertidos alrededor de 150 millones de los 210 millones. Y habíamos aprobado una segunda inversión. Entonces, la planta iba todos los días mejorando, la producción iba subiendo, etc. Entonces, creo que la inversión se ha hecho, se hizo de manera muy importante. Muchos recursos se inyectaron a esa operación y parte era en mantenimiento, pero la gran parte era en la modernización de los institutos. Bueno, ¿ustedes estaban contentos con la, por decirlo de manera muy directa, era un buen negocio esta planta Clorados 3? Si tú te vas a lo que yo he estado diciendo a nuestros inversionistas desde que se hizo la inversión, yo, durante, y puedes verlo, está abierto a nuestros resultados financieros. Lo hemos hecho abiertamente o reportamos esta planta por separado. La razón es porque en un inicio nos costó mucho trabajo y la tuvimos mucho tiempo parada para ser parte de las inversiones en todos los equipos, en seguridad, etc. Y la tuvimos parada por muchos meses el día que la tomamos. El año pasado volvió a estar parada por varios meses, conforme íbamos instalando nuevos equipos. Este año estaban los trabajadores que desgraciadamente fallecieron y los lesionados, estaban trabajando en la siguiente etapa de la modernización que iba a ser en agosto, estaban allá adentro. Y los resultados financieros de la empresa, lo puede seguir esa información pública, es tener una pérdida en 2012, a tener ganancias en 13, en 14, iban subiendo poco a poquito las ganancias de la empresa y ya el año pasado, como te comentaba, representó el 4,5 de la edita de México. Bueno, y finalmente, usted lo sabe, hay los trabajadores que no tuvieron la desgracia de fallecer ahí, pues parte de sus preocupaciones es cuándo podrán volver a trabajar, sus ingresos, ¿qué les diría usted a ellos? Mira, el compromiso que hicimos con el director de Pemex, estando allá en sitios, que nadie va a perder su trabajo, como te decía, en las tres plantas que estaban operando, una tuvo el accidente, las otras dos, una está, digamos, sin ningún daño, la otra estamos haciendo el análisis de que si hubo algún daño, y lo que vamos a hacer en los próximos meses es evaluar cuánto tiempo va a tardar esta planta en volverse a echar a andar y dedicarnos a eso. Yo creo que va a ser un proceso largo, pero durante ese tiempo habrá trabajo para participar en la reconstrucción de la planta. Pues muy bien, Antonio, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchísimas gracias.